De manera muy sencilla vamos a explicaros por qué el sueño es tan importante, por qué vamos a invertir tanto tiempo en esta función. Hay dos hipótesis que se van a completar entre ellas, se complementan y que dan evidencia empírica también, muy apoyada por datos de laboratorios y a nivel empírico, como os decía, sobre dos funciones importantes. Una, está la hipótesis de la onostasis sináptica, que prácticamente viene a decir que el dormir es el precio que tenemos que pagar por aprender. ¿Por qué? Pues porque durante el periodo de sueño se van a fijar muy bien todas las sinapsis asociadas, estas conexiones neuronales asociadas a conocimientos que han sido significativos para nosotros, mientras que el resto, lo que llamaríamos el ruido del aprender, va a ser eliminado. Esto está muy asociado a por qué, bueno, pues cuando un paciente se enfrenta a un problema de insomnio crónico, pues uno de los síntomas más importantes y que más limita, aparte de la fatiga y de, bueno, ya veremos adelante, el mayor riesgo de padecer otro tipo de enfermedades, son toda la parte cognitiva y de rendimiento intelectual. Después está la hipótesis del drenaje glifático cerebral. El sistema nervioso no tiene un sistema glifático. Y lo que se ha visto y lo que postula también muy avalada por datos empíricos es que nuestro líquido cefalorraquidio, que aparte de tener una función de amortiguación porque rodea el encéfalo, tiene también una función de regulación de la presión cefálica y del contenido craneal y de nutrición, tiene una función de detoxificación. Cuando no dormimos o dormimos de manera reducida, nuestro cerebro se ensucia porque ¿qué sucede durante la noche? Durante la noche y con ritmicidad en 24 horas, las células nerviosas es como si se contrayera, se volvieran más pequeñitas para dejar mayor espacio extra celular entre ellas. Es como cuando nosotros vamos a limpiar nuestra casa y separamos los muebles para poder limpiar bien, ¿no? Bueno, pues esto el cerebro también lo hace. Y a un cierto punto por la noche durante el sueño, vuestro líquido cefalorraquidio va a introducirse, a filtrarse dentro del cefalo y va a inundar todo el espacio extracelular que se ha vuelto más grande para limpiar, para detoxificar de los productos resultantes del metabolismo cerebral, ¿de acuerdo? Otro dato muy importante que avala esta hipótesis es, por ejemplo, la conexión que se encuentra entre un insomnio crónico o un déficit de sueño con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como puede ser el Alzheimer, ¿no? Se ha visto que durante el periodo de vigilia, la beta-amiloide, que es una proteína que, bueno, pues tiene funciones no patológicas, desde, bueno, pues desde la activación de quinazas, tiene una protección contra el estrés oxidativo, tiene una actividad antimicrobiana, pero cuando se acumula de manera anómala, porque este proceso de detoxificación no la limpia de manera correcta durante la noche, es cuando se da la protección al acúmulo formando estas placas seniles que son características de la Alzheimer, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo se regula el sueño? El sueño viene regulado por un interruptor del sueño vigilia, donde hay dos neurotransmisores claves. Está la histamina, que va a dar el botón de encendido a los centros de vigilia, mientras que el GABA es el principal neurotransmisor inhibidor de la actividad neuronal, calma el cerebro, nos hace estar más tranquilo, y modula a la baja la actividad nerviosa, ¿de acuerdo? Bueno, pues él va a dar en el interruptor que va a activar los centros del sueño. De tal manera que histamina se asocia a vigilia, GABA se asocia a sueño. También la orexina es un neurotransmisor que interviene también durante la vigilia, junto con la histamina, estabilizando la vigilia. De hecho, la mayor parte de los tratamientos farmacológicos actuales se centran bien en el antagonismo de la histamina, antihistamínicos o antiorexígenos, en los últimos fármacos que están saliendo al mercado para tratar el insomnio, o en potenciar las concentraciones de GABA, agonistas del GABA, ¿de acuerdo? Como pueden ser las benzodiazepinas. Aunque a medio o corto plazo, los tratamientos farmacológicos han demostrado que no son más eficaces que el tratamiento psicológico, ¿de acuerdo? ¿Cómo se regula nuestro sueño? De manera muy sencilla, el modelo más aceptado es el modelo de dos procesos de regulación del sueño, donde, para que entendáis, hay un proceso circadiano donde nuestro sistema nervioso central se va a sincronizar con el ritmo luz-oscuridad ambiental. Y este proceso lo lleva y lo controla la melatonina, la goma del sueño, que además es una señalizadora química de la oscuridad. Después tenemos un proceso homeostático que, aparte de que nosotros, o que nuestro sistema nervioso central entienda que es día o noche, tenemos que hacerle entender también qué fatiga tenemos acumulada, cuánto tiempo de vigilia llevamos. Y es el proceso homeostático el que se ocupa de esto. La protagonista, en este caso, es la adenosina, un nucleotido, una purina, que lo que hace es ir aumentando su concentración a la par que vamos aumentando o acumulando horas de vigilia hasta que llega un momento en el que hay una concentración crítica y esta adenosina va a unirse a receptores en los núcleos del sueño. Es aquí, en estos receptores de unión donde se une la adenosina, donde, por ejemplo, interviene la cafeína o todas las metilsantinas que contiene el café, que contiene el té. Esto lo veremos también de manera más detallada en el siguiente webinario de nutrición y sueño. Pero aquí, por ejemplo, en esta gráfica veis lo que os decía, que la adenosina va aumentando conforme vamos aumentando o acumulando cansancio, horas de vigilia, para que después, durante la recuperación del sueño, sus concentraciones vayan disminuyendo. De tal manera que melatonina, para sincronizarnos y marcar si es día o noche, y adenosina para marcar qué deuda de sueño y qué fatiga estamos acumulando. Como os decía, simplemente lo veremos de manera más detallada en el webinario de la semana que viene, pero el café, junto con la polución lumínica y la amortiguación térmica, son las principales razones por las que se ha disminuido el tiempo y la calidad del sueño desde la era preindustrial. Imaginaros los consumos de café en el norte, el 58% de la población testada asume que toma un café diario, lo mismo en Cataluña un 76%, en Madrid un 61%, ya los levantinos consumen menos café yendo el porcentaje al 58%. Pero la importancia de la cafeína es que va a actuar inhibiendo la activación de nuestro centro de sueño. Y además se ha visto también que va a interferir en el otro proceso, en el de sincronización con nuestra luz ambiental. Vamos a dar un detalle para haceros entender la información que viene después. La melatonina hemos dicho que está regulando la sincronización que nosotros tenemos con nuestro ambiente, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo hace? La luz ambiental va a incidir en nuestra retina y esta va a transmitir información al núcleo suprachiasmático, que es un núcleo hipotalámico, que es el reloj maestro de nuestro tiempo biológico, ¿de acuerdo? Y este de manera bien directa a través de señales nerviosas y humorales o bien de manera indirecta a través de comportamientos circadianos, entonces de el ritmo de una ingesta, el ritmo de luz-oscuridad, el ritmo de actividad-reposo, quiere decir cuándo nos movemos y cuándo estamos parados, cuándo comemos y cuándo ayunamos, cuándo dormimos y cuándo nos despertamos. Va a amar, junto con la temperatura, ojo con este parámetro, la temperatura corporal, va a marcar tiempo a el resto de órganos y va a también ser una de las señales que va a inducir, que nos va a inducir el sueño, ¿de acuerdo? Junto con la luz. ¿Cómo hace? Una idea muy sencilla, pero que después en clínica, cuando vamos a testar al paciente con estudios de calidad de sueño, vemos que esto no se cumple. Nuestro sistema nervioso central va a asociar luz con vigilia, con actividad e ingesta, y la oscuridad con el sueño, con el reposo y el harina. Y todo lo que rompa esa asociación, malo es tanto para el sueño como para otro tipo de patologías, desarrollo de síndrome metabólico, mayor riesgo, ahora lo veremos, de procesos oncológicos, etc. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es tan importante el sueño? El sueño va a venir principalmente como controlado por nuestro ritmo, luz, oscuridad, pero va a ser importante porque si nosotros tenemos desfases en nuestro sueño y nos acostamos tarde, nos levantaremos más tarde y de consecuencia vamos a estar expuestos más tarde a la luz, nos vamos a mover más tarde, vamos a comer más tarde, de ahí la importancia del sueño, no solo por todas las funciones que hemos visto, sino por la repercusión que tiene después a nivel temporal sobre nuestro metabolismo, sobre nuestra fisiología, sobre nuestras emociones y sobre la cognición también. El tiempo y el sueño, vais a entender ahora, entra por los ojos. ¿Cómo sincroniza nuestro cerebro el ritmo sueño-vigilia con la luz ambiental? Mirad, aquí parece muy complejo, pero es muy sencillito. En nuestra retina, cuando la luz incide, en nuestra retina aquí tenéis, hay dos tipos de capas. Una que contiene conos y bastones con pigmentos muy especializados en la formación de imagen de tal manera que esa información después ya se deriva a la corteza occipital para que forme la imagen y después tenemos una capa de células ganglionares que contienen melanoxina. Este es un pigmento que no está especializado en formar imagen, sino en captar intensidad y espectro de luz. De tal manera que esa información de espectro y de intensidad de luz recibida la va a transferir al núcleo supratiasmático y él va a dar orden en base de que sea noche o día a que la glándula pineal sintetice melatonina.